Atilio Caballero es uno de los intelectuales más completos de Sin Fuegos. Novelista, poeta y dramaturgo, su obra constituye referencia obligada. Ganador del premio Alejo Carpentier en dos ocasiones, fue el invitado a esta primera edición de Café con Arte. Hay fermentos, a mi modo de ver, interesantes en cuanto a la creación literaria, por un lado, o teatral, dentro del territorio. Y lo que no tienen es, a mi modo de ver, la visibilidad adecuada que necesitan y que merecen, digamos. Lo mismo sucede con las artes plásticas, aunque un poco menos, que tiene un poco más de prohibición social. Pero sucede también con la escultura, por ejemplo, o sucede con la música de conciertos. Que lo que se trata justamente es de eso, de ampliar el universo visual, darle a conocer a la mayor cantidad de personas posible, que esos son fermentos creativos que existen, que trabajan cotidianamente, que tienen propuestas interesantes y que necesitan ser vistos, digamos, por sus coterráneos, por sus contemporáneos. El encuentro fue propicio para debatir sobre el Teatro Sin Fueguero, la literatura y de manera general para conocer detalles sobre la vida de quien es, además, director del grupo de teatro La Fortaleza. Es esta una de las iniciativas que se realiza en la provincia en saludo a la Jornada por la Cultura Cubana, auspiciada por el Teatro Tomás Terri. Anai González Figueredo, Notisur.